¿Qué tal amigos de Transmedia TV? En esta ocasión tenemos para ustedes My Cloud Home de WD, conocido como Western Digital. Esta es una unidad que la tenemos acá y que es de 4 terabytes y va conectada, ahí está, se conecta al router vía Ethernet, el otro es el enchufe que va a la corriente y tiene una entrada para USB y de esa manera alimentar estos 4 terabytes. La construcción es de plástico con relieve y ventilación, adentro está el dispositivo de almacenamiento y tiene una pequeña línea que ilumina, esto es parte del diseño y ahí funciona en conjunto con el router, en este caso nuestro proveedor de internet. Cuenta con, porque esto es como va a funcionar, como le puedes sacar el máximo provecho. Pues bien, la caja nos indica el cómo se hace la conexión, lo bajas una aplicación que ya sea para Windows o para Mac y todo tu contenido lo pasas a través del router de manera inalámbrica y con eso tú puedes optar, por supuesto, a el almacenamiento que requieres. Súper simple, súper práctico y en estos tiempos donde se almacena tan cantidad de información, obviamente es bienvenido. Es el My Cloud Home de WD Western Digital para los que lo conocemos de antes. se vende en Chile y es muy útil. En Transmedia.cl le vamos a entregar más detalles de cómo funciona, de cómo hacer los traspasos de información y qué otros elementos pueden servir para sacar el máximo provecho. Muchas gracias amigos.